Melangolía En septiembre, me dijiste que no me gustó más, y fue así. Y en septiembre, el sorriso tuó terminó. Fotografía, forse un poco encialite, como las fogas que te son caduas. Solo un recuerdo, forse un poco suocado, y todo lo que me resta de ti. Melangolía En septiembre, te chievo cuando tornerai. No más petar, en septiembre, este es el último para mí. Fotografía, forse un poco encialite, como las fogas que te son caduas. Solo un recuerdo, forse un poco suocado, y todo lo que me resta de ti. Fotografía, forse un poco encialite, como las fogas que te son caduas. ¡Gracias por ver el video!